No, vale, ya conmigo, ya tengo un poco No, vale, ya tengo un poco y 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 así y y Y ya está ah 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 es 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 me lo pido ahí y acá la gente me dio de aquí se hace la palabra ¡Ahí, con ayudo a bachilleros! a 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